...a una persona que está tomando los productos de la línea ángel-veneña, productos que son el bicamonato, el cloruro y el colágeno. Señora, ¿cuál es su nombre, por favor? Mi nombre es Blanca Núñez. He comenzado a tomar hace tres, cuatro, más o menos cuatro meses. Sí. Y yo tenía dolor de estómago. Ya. No podía comer. Sí. Con la cursa me tomaba media taza de anís. Después me dolía el estómago al momento de dormir. Me sentaba, me dolía. Después poco a poco avanzó hasta más o menos esto, casi todo el vientre. Sí. Tomando esto he mejorado un montón. Al mes he ido mejorando. Ahora, por ejemplo, esto ya como mi segundo, un segundo completo. Sí. Antes no lo podía terminar. Ya. Con este producto estoy mejorando. No me duele la rodilla, no me duele el hueso, no me duele la espalda. O sea, antes le dolía, ¿sí? Me dolía. No podía dormir. No podía dormir. Me dolía. Y estuvo el tratamiento en el hospital? Estuvo tratando. Durante casi tres años. ¿Y qué es lo que tomaba? A mí me daban, por ejemplo, esto, unas cápsulas para el dolor de estómago. Después me dijeron que podía ser el hígado-brazo. Ya. Después me mandaron que me haga mi examen de diabetes. Sí. No tenía. Me mandaron que, me dijeron que era el estrés. Ya. Y último me mandaron esto a psicología. Ya. Porque me dijeron que podía ser esto psicológico. Ah. Y ahora usted puede dormir bien. Ahora duermo como niña. Y tiene bastantes energías. Me levanto cinco en la mañana, al lado cocino, limpio y hago todo. Y cuando usted vino, realmente estaba bien delgada, ¿no? Delgadita, no podía pararme. Pero ahora a usted se le nota, realmente, que ha subido de peso, ¿no? He subido de peso siete kilos. Siete kilos. Ayer tengo que pensar en bajar ya. Le recomiendo a todas las personas que el medicamento que está vendiendo usted es muy bueno. Ya. ¿Usted se llama? ¿Cuál es su nombre? Blanca Núñez. Blanca Núñez. ¿De dónde vive usted? ¿En qué parte? Cuando yo comenzaba a comprar el producto, vivía en San Juan de Lurigacho. Ahora me ha pasado esto, los olivos. Ah, los olivos. Ahí estoy viviendo. Pero desde ahí me vengo siempre a darme mi baldecita por acá. Qué bien. Usted realmente, pues, compró el producto acá y para 1, 860, ¿no? Sí. Ay, qué bueno, qué bueno. Nos gozamos bastante, realmente, de verla usted sana, ya más recuperada. Y esa es la alegría de nosotros y también del doctor Ángel Breña, que realmente es el autor, realmente, de la fórmula 13-1 de bicamonato de sodio. Como ustedes pueden ver, ahí la señora está con el bicamonato, el producto de amanecio y el colágeno. Son los tres productos que se mezclan en un litro de agua para tomarlo diariamente como agua de tiempo. Inclusive, le recomiendo porque cuando yo estaba malita, mis arruguitas eran como acordeón. Ya estaba toda... Arrugadita. Mi mamá, que tenía 91 años, me dice, hijita, ¿por qué estás tan arrugada? Y ahora, poco a poco, estoy regenerando. Ok, mire, hasta la piel le ha puesto usted más bella e inclusiva... A lo que estaba, sí. Ya yo estaba como una abuelita de 80 años. Y la ha rejuvenecido, como ustedes pueden ver. Sí, la he rejuvenecido. Voy a seguir tomando hasta recuperar mi piel para mi edad. Uy, qué bueno, qué bueno. Ya ve, ustedes saben, realmente es un producto excepcional, extraordinario, que ha costado ocho años realmente de estudios, ocho años de pruebas que ha hecho el doctor Ángel Brella para lograr realmente desarrollar la fórmula de la vida que consiste realmente en el colágeno hidrolisado de 1500 aminoácidos, potente regenerador, el bicamonato de sodio también que tiene tres procesos, es iónico, es USP y es también ozonizado. No es cualquier producto. Y el precio realmente es un precio bastante múdico, ¿no? Venga usted...